Los regidores de oposición del Consejo Municipal de Pérez Celedón se mostraron muy molestos por un proyecto de ley que busca presentar el diputado Carlos Felipe García del Partido Unidad Social Cristiana en conjunto con la Alcaldía, según explicaron para desfinanciar a la Escuela de Música Sinfónica del Cantón. Se trata de la reforma a los artículos 1 y 2 de la Ley 8307 denominada Autorización a la Municipalidad de Pérez Celedón para que entregue a la Asociación Escuela de Música Sinfónica un 1% de su presupuesto de ingresos libres del presupuesto ordinario, corrigiendo errores de contenido. Según se indica en el documento, se cuenta con un convenio de cooperación para transferir recursos a la escuela. Sin embargo, los regidores precisan que están haciendo esta corrección y el presupuesto para la institución va a disminuir. Bueno, eso pasa ahora con la Sinfónica, que es un problema de años y ahora nuevamente va otro proyecto de ley para ver cómo. Aquí deberíamos decir más bien que por años no le han pagado lo que tienen que pagarle a la Escuela Sinfónica. Eso es lo que deberíamos estar viendo aquí, cómo lo remendamos. El faltante con el que se le ha estado llegando a desembolsar el dinero a la Escuela Sinfónica desde la creación de esa ley, de ese convenio. Y aquí vamos a estar esperando los informes respectivos. Es muy probable que esta moción se rechace como todas. Bueno, nos tocará pedirlo de otra manera, pero nos parece muy sospechosa y muy extraña la forma, como siempre, altanera, arbitraria, de querer imponer una voluntad sobre un proyecto que es social e histórico. Simplemente es que la ley dice que es el 1% sobre los recursos ordinarios, presupuesto ordinario. Y lo que siempre se le ha dado a la Sinfónica es el 1% de los recursos libres y eso es lo que quieren modificar. La Escuela Sinfónica, de verdad que nunca se ha cumplido con eso. Nunca se les ha dado lo que la ley dicta. Y además de eso, bueno, ya esto no es nuevo porque nos contaban que hace muchos años también hubo, y qué pena decirlo, pero de la misma persona que en este momento los está amedrentando, de doña Rosibel, hubo un intento de desalojarlos. Creo que esa municipalidad debe ser consecuente entre lo que predica y lo que hace. Uno ve las actividades para las personas con discapacidad, pero también ve aprobando en licitaciones parquecitos no inclusivos. Entonces, con esa mano hacen esto y con la otra hacen otra cosa. Ve a los muchachos de la UNED hacia abajo de San Francisco sin acera, expuestos a los carros, porque no hay aceras, pero los ve realizando actividades para las personas con discapacidad. Entonces, yo creo que hay que ser consecuente y dejar de predicar una cosa y hacer otra. Sean consecuentes. Yo creo que a la Escuela Sinfónica más bien hay que fortalecerla. Y no se fortalece intentando quitarle dinero del presupuesto. Al respecto, el alcalde Jeffrey Montoya pidió a los regidores analizar bien el proyecto, pues se trata de ordenar el tema de los recursos que se le asignan, pues precisa que no es recortar, sino ordenar. Con el tema del reglamento de Sinfónica, sí me gustaría que vieran el fondo de la corrección que se está realizando, pues con ese proyecto de reglamento, compañeros y compañeras, ver un poco más el fondo de la situación, de la utilización de los recursos que hoy se están haciendo y que también debemos tener muchísimo cuidado, tanto nosotros como administración, que cedemos los recursos, como ellos en el momento de ejecutar los recursos. Esto es tan igual como la preocupación que en su momento ha tenido el Comité Cantonal cuando utiliza los recursos en el tema gastos administrativos o planillas o esas cosas. Es el mismo fondo, compañeros. Ahí los invito a que revisemos bien el fondo a ver si realmente es algo que nosotros como administración junto a la Junta de la Escuela de Música Sinfónica, pues no estamos viendo y que ustedes eventualmente sí están viendo. No es un tema de restar recursos, es un tema de ordenamiento. Con respecto a lo que hoy ahí están ellos ejecutando en la realidad. Personas que están dispuestas a incendiar toda una casa para dejarse la alfombra al frente de la casa que dice bienvenidos. Con tal de dejarse esa alfombra, enciendan toda una casa. Creo que el alcalde en su intervención anterior les dio una explicación breve de que el proyecto de ley no va por el dinero, sino cómo organizar ese dinero y en qué y cómo se puede gastar para no incurrir en errores como lo estaba haciendo, en algún momento lo estuvo haciendo también el Comité de Deportes y que la auditoría y otros intervinieron para ir mejorando cada día más en la forma de invertir los dineros. Los regidores de oposición afirman que mantendrán la lucha, pues esta sería la segunda ocasión que presentan un proyecto en ese sentido. Gracias.